Un déficit de más de 140 millones de pesos tiene el Ayuntamiento Benito Juárez, ocasionado por la crisis económica del año pasado, lo que ocasiona que haya deudas en algunos rubros importantes y que también no se le haya podido pagar a domos. Javier Brito Rossellón, síndico municipal, opinó en torno a la situación que vive el Ayuntamiento Benito Juárez. Sí afectaron, desde luego, como fueron afectados a nivel mundial en nuestro país, en todos los estados y municipios. Podemos decir que el año anterior fue un periodo de crisis generalizada. Abundó que ante ello se presentó el déficit que presenta actualmente la comuna benitojuarense y pese a esto el Ayuntamiento continuó con la inversión de obra pública y el pago de sus empleados. Al cuestionar lo que otros municipios y estados del país salieron de esa crisis, Brito Rossellón comentó. No, no es que otros municipios se hagan repuesto ni tengan números alegres. A mi modo de ver, es una situación que nos afectó en 2009. Otra cosa es la posición que podemos tener como expectativas favorables de repunte económico, pero para 2010. Sin embargo, reconoció que algunas deudas en diversos rubros de los cuales se saldrán en breve y en torno al caso de Domos, el síndico municipal dijo. Son posibles entrevistas aún con los mismos empresarios de Domos para dar un cauce, una salida al problema económico que se tiene y al problema fundamentalmente de prestación del servicio. Por una parte, la empresa no está prestando eficientemente al servicio. Ha incurrido en incumplimientos como son la aportación de la fianza que forma parte de los cláusulas del contrato y que es una obligación ineludible por parte de la empresa. En la lente Germán Espiridión y en la información, Renan Muguel para Notivision.